Otra característica de las estructuras portantes de la arquitectura gótica son los arbotantes, ¿no? El arbotante. ¿Qué es un arbotante? Vamos a hacer un gráfico, espero que se entienda, un gráfico muy sencillo, ¿en dónde? ¿Ustedes se acuerdan la iglesia románica que tenía muros gruesos, escasos aventanamientos, ¿se acuerdan? Y que reforzábamos este muro grueso con un contrafuerte de cada lado, ¿se acuerdan esto o no? Porque total, en la pared teníamos pocas ventanas, pequeños aventanamientos, de manera tal que podíamos pegarle un contrafuerte. ¿Me siguen? Bien, en la iglesia gótica ya tenemos grandes aberturas, de manera que no le puedo pegar un contrafuerte, ahora ya estamos en la iglesia gótica, ¿no? No le puedo pegar un contrafuerte a la pared para reforzarla, ¿por qué? Porque tengo ventanas. Entonces, ¿qué hago? Miren qué interesante la solución que encuentran en el gótico. Hago un contrafuerte separado de la pared, es decir, saco el apoyo del edificio fuera del edificio. Esto se llama arbotante. Traslado el peso del edificio hacia afuera del edificio, ¿está claro? Y dejo la ventana sin problema, puedo dejar la gran abertura. Entonces, esta es una cuestión, el arbotante como refuerzo externo a la estructura del edificio. Vamos a verlo en términos más sencillos. A ver si se acuerdan que estuvimos hablando de... ¿esto a qué época corresponde? Románico. Escasos aventanamientos, por lo tanto puedo pegarle un contrafuerte para reforzar la estructura del edificio. En el gótico, ve que es como si yo me pusiera así, perdón que haga de modelo vivo. Me pongo así, el edificio se soporta... Mi brazo vendría a ser la transmisión del peso a un pilar fuera del edificio. ¿No es cierto? Ese es el arbotante. El peso del edificio se traslada fuera de la estructura. ¿Está claro? Bueno, si está claro, esta cuestión es compleja. Entonces, miren una catedral gótica. ¿Ves como acá los arbotantes? No trasladan el peso del edificio hacia afuera. ¿Está claro? Es característico de la arquitectura gótica. Y ahora te enseño un truco para diferenciar arquitectura gótica de neogótica. Porque muchas veces es difícil diferenciarlos. En el neogótico no hacen falta los arbotantes. Muchas veces no hacen arbotantes. ¿Por qué? Porque la estructura es de hormigón armado. Todo lo que ves es decorativo. Es raro que pongan arbotantes. Pueden que pongan, pero no los tienen por lo general. Porque es una estructura de hormigón armado. Piensa en San Patricio, la Basílica de Luján. ¿No es cierto? Tiene un vestido gótico, neogótico. Pero es decorativo. ¿Está claro esto que acabo de decir? Bien, entonces, arbotantes. Los arbotantes, hay quienes, piedra, obviamente que estamos hablando piedra, pero parecen que estuviéramos viendo estructuras de acero modernas. Pero estamos en la Edad Media, el arbotante es de piedra. Gracias por ver el video.